Este sábado 6 de julio vamos a celebrar en todo el mundo el Día Internacional de las Cooperativas. Es un día muy especial para todos nosotros los cooperativistas, para los más de 1.300 millones de cooperativistas en todo el planeta. En 1844, casi 200 años podemos decir, la primera cooperativa, la cooperativa de consumo, los pioneros de Rostlein, en Inglaterra se constituía por 28 personas. Hoy somos, como ya dije, 1.300 millones de habitantes en todo el planeta que construimos comunidad con la figura cooperativa. Las cooperativas somos la expresión más acabada de la comunidad organizada. Somos trabajar en conjunto, somos construir honestamente, en solidaridad, prosperidad para todos. Por eso es fundamental, e impulsamos desde la red de municipios cooperativos de nuestra confederación, cooperar el trabajo conjunto de cooperativas y municipios para construir comunidades sostenibles. El municipio, que es la democracia política, que es un ciudadano, un voto, y las cooperativas, que somos la democracia económica, una sociedad, un voto, construir juntos que nuestra comunidad sea más feliz, sea más justa, y que repete los objetivos del desarrollo sostenible, sostenido e impulsado de las Naciones Unidas para poder dejar, digamos, o legar a las generaciones venideras un mundo sostenible y más justo. Hoy en nuestra red ya se han incorporado más de 70 municipios, tenemos presencia en 15 provincias y vamos construyendo día a día instrumentos que nos permitan construir juntos en nuestras comunidades. En este Día Internacional de las Cooperativas, nuestra organización mundial, la Alianza Cooperativa Internacional, que integra a organizaciones cooperativas de todo el mundo, nos propone un lema, que las cooperativas construyen un futuro mejor para todas las personas. Y esto es reconocido por todas las sociedades, incluida las Naciones Unidas, que ha planteado que para el 2025 va a ser nuevamente un año donde se va a impulsar el reconocimiento de las cooperativas y lo que construyen en todas nuestras sociedades. Entonces, este mensaje global de la Alianza Cooperativa Internacional, de que las cooperativas construimos un futuro mejor para todas las personas, es una guía y es posible y lo estamos generando para seguir multiplicando el desarrollo local, cooperativo, sostenible, para construir la gran civilización de la cooperación, para construir un mundo mejor. ¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas! ¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas!